No es que la colonia argentina está paralizada para verlo él. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar Artista Exclusivo Hoy del 13, el litigio con Telefe. Es verdad, sí, mirá. Fuerte el aplauso para presentar a... El Ollo, Arturro. ¡Oh, Arturro! ¡El Ollo, Arturro! ¿Dónde está? ¡Bravo, Arturro! ¡Bien, Arturro! ¡Volvi, Arturro! ¡Bravo! ¡Se está gritando! ¡Se viste como vos! ¡Bien, Arturro! ¡Bien, Arturro! ¡Bien, Arturro! ¡Bien, Arturro! ¡Qué bueno! ¡Está tan lindo, Marcelo! ¡Señores, fuerte el aplauso para presentar! ¡Hizo algo obsceno, Marcelo! ¡Eloso! ¡Eloso! ¡Hace once! ¡Te mostró las medias! ¡Te lingunea! ¡Me guarda que está agresivo, eh! ¡No hablan de inglés! ¡No se rasque el traste! ¡Hace once años que no nos vemos! La verdad... No tiene cana, nada. ¿Qué hace? Tiene la plata, no le pagaron. Hace once años... Y este gesto de cariño que usted ha tenido de venir hoy acá... Por amor... ¿Gesto de cariño? ¡Amor, amor, amor! ¡Qué es obsceno eso! ¡Guita, guita quiere! Primero lo que quiero decir es que... Me sorprendió la entrada, que entre como yo... Pero hoy le quiero... Entra como él, y le dice... ¿Te acordaron? No, no... Es como que... Lo veo... Hágame un bailecito porque lo veo como que está más rítmico, ¿no? A ver... Regresó mi corazón... ¡Qué es obsceno! ¡No! 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 Primero me gustaría darle un abrazo, ¿le puedo dar un abrazo? A ver, yo lo extrañé... ¡No! ¡No, no, no! ¡11 años sin ver! ¡Bertina! ¡Bertinoso! ¡Garpale! ¿Qué haces? ¿No te crees? Y creo que usted me extrañó también... En Miami... Después le voy a preguntar cosas de Miami y lo que sí, como va, se va a quedar un tiempo acá en el programa. Si le garpa, sí. Pero usted vino de onda. ¿Qué? ¿No? No, no, está bien. No, no, no. No, pero pensé que venía de onda, que no cobraba. No, está bien, lo vamos a arreglar entonces. Lo que le quería decir justamente es, como yo fui papá, nuevamente, ¿sabía? Sabía. Muy bien. Se llama Lorenzo, mi hijo. No le importa nada. Te mataste con el nombre, claro. Y entonces, el otro día hablando con mi mujer, con Guillermina, le digo, estaría bueno ponerle, porque Lorenzo se queda esta tarde mirando tele... Algunos muñecos para captar el público infantil. Como usted no estaba, no sabía que iba a venir usted. Se está mirando vale. Entonces, pensamos en poner tres muñecos. No le gustan nada. Tres muñecos. Lo que quiero decirle, usted sabía que estamos en litigio, pero su nombre no es suyo ni mío, es un nombre... Hay un litigio con Telefe donde yo no lo puedo nombrar como usted se llama. No, 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 es verdad. Es todo loco, dice. Usted a partir de hoy se llama Ojo Arturro. ¿Qué? No se vaya, no se vaya, no se vaya. Bueno, es así. Son las leyes de Argentina, son las leyes de acá, hay que respetarlas. Usted es el Ojo Arturro. Está sensible ahora. Y justamente le quería decir... Mando saludos. Son los jueces de Argentina. ¿Está la media? Respeto a los jueces de Argentina que dictan un fallo, una media cautelar de no innovar. ¿Usted sabe cómo es eso? ¿Cómo es? No sabe. Bueno, no hay que innovar. Nos dijeron que no hay que cambiar nada. No se puede modificar. No se puede modificar nada. Y justamente, para captar el público infantil, nosotros hemos traído tres divinos muñecos que con una gracia impresionante, que se llaman Ico. Ico es el caballito. Draco. No, no, no. Draco. Draco. Que es el dragóncito. Y Pupo, que es el perro. Y Pupo. Por favor, me gustaría que le muestren. Que no le haga bowling. Qué lindo, qué lindo. Se hicieron un gesto de que... No, no, espere, ahora los va a abrazar. Muéstrenle un poquito una coreografía de los tres. Miren, miren, a ver, una coreografía. Ahí va. Muéstrenle, ahí va. Miren, miren. Qué lindo, Marce. Me encanta. ¡Los está cargando! ¿Qué es eso? No, no, justamente no quiero que se vayan. Yo lo que le voy a pedir es... Saludo. No, no, cuidado, Marceito. Antes que haga el musical, le voy a pedir un abrazo para los muñecos. El saludo fraternal. Son las tres figuras que va a tener yo, Machi, este año. Un abrazo. Y así como hubo un gesto... Esto es lindo. No, no, espere, espere. No, no, no. No, espere, no. Espere, espere. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Tirado! No sea agresivo, Arturo. Una vez... No, no. No, no. Lo que yo le quiero decir... La patada ascendente le tiró. Lo que le quiero decir es esto. Se puso... Mire, le dio la espalda ahí. ¡Oh! No, espere. ¡Qué hace! ¡No! ¡No le pide! ¡No! ¡Se pare luego, Marcelo! Lo dejó tirado. Bien, Draco. Este es el avancador. Este es tremendo. ¡Eran don de Draco! ¿Qué? 10. Y Pupo, quinto dan. ¿Pupo? No, lo que le quiero decir es... No quiere... Espere. Usted, en el 2000, lo tengo grabado, le pegó a Trumpis. Sí, es verdad. ¡Sí! Y en el 98 tiene un antecedente nefasto de haberle sacado la cabeza al Bingo Lavalle. ¡Ah! Eso fue terrible. ¡Sí! ¡Al Bingo Lavalle! ¡Me acuerdo! Desapareció el Bingo Lavalle, perdimos el sponsor, me querían cagar a Trumpada. ¡Sí! ¡Tú interés! Tuvimos que garparle nosotros, estamos todavía en juicio con Bingo Lavalle por el quilombo. Lo único que le voy a pedir, estos son los tres muñecos del programa. Lo único que le voy a pedir, están como temerosos, no les tengan miedo, chicos. Volvió renovado. Esto no pone plata, ¿no? Es, ¿ves? Volvió renovado. Así que yo lo que le voy a pedir es, mientras yo presento una cosita, se queda acá. Los muñecos le muestran cómo es el sistema del programa. Nosotros piciátelo. Está arrancando la tropa, el dragón. ¡No! 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 No, 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 no. Guarda con Pupo. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No se está volteando, hermanito! ¡No, no! ¡No lo permita! ¡Está loco! Pero espere, no le pegue, no le pegue. Es Draco. Espere, espere. ¡Draco de racio! ¡Pobre Draco! Miren, pobrecito, pobrecito, pobrecito. ¡Pobrecito, che! ¿Va a ser un musical? ¡Basta, Arturo! Muy bien, así, me gusta así. Y hágale un mimo a Pupo, en serio. Pupo es un divino también. Bien, ahí me gusta. Guarda qué, guarda con la cabeza de Pupo. ¡No! No, pero espere, la cabeza, la cabeza de Pupo. Guarda, por favor. ¡No, no! ¡Hico, está llorando! Se quedaron mal los tres, tan tristes. Mire cómo quedó el caballito. Mire, ¿le parece que está bien? No. Pobre, sí. ¡No lastimó! No quiere ni mirarlo. ¡No, qué le hizo! No quiere ni mirarlo el caballito. Señores, bueno, va a ser... Se viene el mus... ¿Qué hacen? Se viene el musical. ¿Va a ser un musical acá? Sí, sí. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa, el musical de Los Arturo aquí. Bailan Los Arturo y bailan Ico, Draco, Pupo. Vamos a la pausa. No les piguen. Señores, vamos a la pausa. Y se viene el musical. No les piguen. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Y en seguida seguimos con la pausa. ¡Guarda con el curador, eh! ¡Guarda con el curador, eh! Paraíso. ¡Guarda con el curador! Construyamos todo otra vez. Tengamos una...